Aquí en 168 Horas Radio por FM Symphony 91.3 y tal cual lo anunció recién, está en nuestros estudios Daniel Gambino Secretario de Promoción Comunitaria, Deportes, Cultura, Empleo y Tercera Edad de Tigre Daniel, un gusto, un placer tenerte aquí, bienvenido al programa Bueno, realmente muchísimas gracias por la invitación agradezco porque la realidad es que son los medios más allá de los locales, zonales, que nos dan la posibilidad a nosotros de expresarnos a los funcionarios de los ámbitos municipales esto es así, ha sido durante años, desde que aparecieron las primeras FM comunitarias Muy bien, la idea de este programa, aparte de hablar de cuestiones puntuales es conocer un poquito a nuestros invitados ¿Cómo arrancaste con todo esto de la política, Daniel? Mirá, yo arranqué en el año 85, en los inicios de la democracia obviamente en el 83 participando, entre tantas cosas, escuchando a los candidatos cuando uno de ellos era Raúl Alfonsín, que vino a la cancha de Tigre en aquel momento a victorias se inauguraron las luces, la iluminación de la cancha de Tigre que por primera vez se prendió, cuando vino Raúl Alfonsín en su campaña escuchando a todos los candidatos, en el año 83, en el 85 empiezo ya a militar cuando Ricardo Urieto lanza el partido vecinalista Acción Comunal con un local sobre la avenida Cazón la realidad es que yo no tenía contactos, ni parientes, ni mi papá ni nadie que militara en política, era una vocación propia mía no lo conocía a Urieto personalmente o sea, me arrimé ese local y empecé a militar, ¿no? o sea, a pegar cartel y le dije con qué puedo colaborar y me dijeron, bueno, vení y ahí empecé en el año 85 se ganan las elecciones con Acción Comunal en el 87 se gana el municipio donde en aquel momento se le ganó a los dos partidos mayoritarios sumando los votos del justicialismo y del radicalismo no le ganaban ni siquiera los dos juntos Acción Comunal empieza una gestión de gobierno la cual yo no arranco hasta el año 89 yo trabajaba en aquel momento en Astarsa los astilleros muy grandes que habían en Tigre y la idea era, digamos, militar para que Urieto fuera intendente yo no necesitaba el trabajo mi criterio en esa época era, digamos si todos nos colgamos de los fundillos de Urieto ¿qué hacemos con el municipio? y era valorable, ¿no? tenía cerca de 20, 21 años la empresa después ya empezó a Astarsa a flaquear me convocaron, sí, para trabajar en el municipio me sumé 88, fines del 88, 89 fui presidente de la Juventud de Acción Comunal en algún momento después arranqué en el Consejo de Liberante como secretario del bloque una linda experiencia porque uno no sabe después los avatares de la vida política pero ahí ya empecé a tener contacto con expedientes con el funcionamiento de un Consejo de Liberante después de ahí pasé a hacer bueno, tuve una intervención como delegado municipal en Pacheco de cerca de dos meses donde el intendente pensaba cambiar al delegado me mandó como interventor, entre comillas, a la señora de Pacheco volví al Consejo y en el año 91, después de la elección del 91 voy a Don Torcuato a Don Torcuato Este un lugar muy ríspido muy áspero para Aguilleto porque digamos nunca se había logrado un triunfo electoral sino que a veces se había dado hasta salir tercero siendo oficialismo en esa localidad salir tercero aparte un sector que viene hace muchos años planteando una independencia del municipio de Tigre en aquel momento sí ahora no tanto ahora ya no tanto pero que en el momento había grupos importantes de vecinos con intenciones de independizarse del partido de Tigre la realidad era que Don Torcuato estaba muy postergado Tigre es un partido grande y yo digo que quien no va a Don Torcuato no pasa a ver, me refiero dentro del distrito, ¿no? sí, sí, sí o sea, es un extremo siempre sabemos que Panamericana divide porque esto es una realidad en todos los municipios en todos los municipios Panamericana divide y esto, bueno, estando en un extremo del partido de Tigre quien no va a Don Torcuato no pasa porque vos salís de Tigre y para ir a Atalar pasás por Troncos y pasás por Pacheco y si vas a Benavides pasás por Rincón y pasás por... en cambio de Don Torcuato no pasás y no vas era difícil otra época donde, bueno, los recursos no abundaban desde las máquinas viales hasta el combustible imaginate que cuando yo empiezo en esa delegación no tenía teléfono o sea, yo era el delegado municipal y tenía que ir a la farmacia que estaba en la esquina con una moneda a hablar por el teléfono público por las cuestiones institucionales, ¿no? qué vale realmente era era una realidad dura vecinos muy enojados Don Torcuato una ciudad prácticamente sin pavimentos y sin desagües se inundaba bastante por lluvias obviamente no por sudestada pero todo un sector grande del barrio de Sion y del barrio del recreo se inundaba muchísimo y bueno, todo esto se fue revirtiendo, ¿no? ¿pudiste decir llevando obras a Don Torcuato? sin lugar a duda sin lugar a duda digamos que con mucha vocación traté de ser el interlocutor entre los vecinos y el intendente en cuanto a los requerimientos de obra pública esas cosas, ¿no? que tiene la política tratar después de qué sé yo cosas chiquitas pero amerita por ahí contarlas que te arreglen tu máquina primero ir al corralón pagar un asado que te arreglen tu máquina primero para poder dar respuesta a los vecinos una delegación que ya te digo era un local o sea, no había oficina privada del delegado el delegado estaba junto a los empleados a la cajera que cobraba o sea, que no había manera de venían 100 vecinos había que atender a los 100 vecinos y esto realmente fue una experiencia eh